Hola chicos, el color rosa fue el principal de la fiesta de lanzamiento de la nueva línea de productos para el cuidado de la piel de Kylie Jenner y aquí te mostraré todos los detalles. Hoy miércoles 22 de mayo se abrió oficialmente la nueva tienda de productos para el cuidado de la piel de Kylie Jenner, una línea de productos que se enfoca en cuidar la piel del rostro antes y después del maquillaje. Y claro, su fiesta de lanzamiento tenía que celebrarse por todo lo alto, al muy estilo Kardashian Jenner. Fue en la noche de este martes que Kylie invitó a su familia y amigos más cercanos al lanzamiento de su nueva empresa Kylie Skin que la empresaria venía promocionando en sus redes hace algunas semanas. Pues bien, en el evento de lanzamiento, donde predominó el color rosa en cada uno de los detalles de la fiesta, Kylie adornó completamente todo el espacio de ese color desde su entrada como se ve en las publicaciones que hizo por medio de su Instagram. Al entrar se situaba una sección donde se encontraban todos los nuevos productos de la nueva empresa para observarlos, así como productos en versión gigante que adornaban cada pasillo. También el lugar contaba con una pista de patinaje donde todos los invitados se divirtieron como nunca. Además, todos los alimentos como pizza, helados, papas fritas, bebidas y hasta el sushi venía hecho exclusivamente de color rosa, el mismo color de los nuevos productos. También otro de los detalles más particulares es que todos los invitados debían asistir vestidos de color rosa y así lo hicieron famosos como James Charles, Patrick Starr, Nikita Dragun, entre otros influencers, incluidos, por supuesto, todas las hermanas Kardashian, excepto Kendall Jenner, que por compromisos laborales no pudo asistir. Sin duda alguna fue un gran evento para festejar el lanzamiento de sus nuevos productos de belleza que ya fueron lanzados al mercado este miércoles y que se espera sea todo un éxito en ventas. Pues solo su cuenta de Instagram de Kylie Skin superó el millón de seguidores en tan solo una semana. Y a ustedes, ¿qué tal les pareció la fiesta de lanzamiento de la nueva empresa de Kylie Jenner? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, arroba guión bajo Johnny Torres. Espero todavía no te vayas sin haber visto el nuevo desobrante que Justin Bieber lanzará al mercado muy pronto haciendo clic aquí. Y recuerda enterarte de muchas más noticias entrando a nuestro perfil y suscribirte, por supuesto, a nuestro canal porque aquí encuentras todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.